Estas fiestas van a ser distintas, muy solidarias, muy especiales y muy colaboradoras, especialmente en esta asociación. Y ya veis que está difícil, no habrá tanto montón de ahí, todo venga, venga, pero si colaboramos todo, todo nos saldrá perfecto. Nos ruego que os quedéis lo que pueda en casa, no salgáis ahí a aglomeraciones porque no se puede, por el bien de todos. Y desde mi punto de donde estoy, intentaré ser responsable y que vosotros colaboréis. Ya me conocéis, los cuatro gritos no os van a faltar, pero siempre en un orden y un margen que no os canteéis de nada. Y os pido por vuestra salud, colaboración y la de todos nosotros. Y esta asociación tiene que salir adelante, comprar pañoletas, ponerlas en todos los balcones, que por un céntimo creo que saldremos igual. Menos cañas y arreante. ¡Gracias!